¿A qué se dedican las filosofías sistemáticas? A analizar ideas. Y hay que hacer la distinción entre ideas y conceptos, pero no la voy a hacer aquí. Si alguien quiere que vaya al canal de YouTube. Análisis de las ideas y ataque a las ideologías. Ataque a la demagogia, que no es un ataque gratuito. Lo que hacen estos sistemas es enfrentar a estas ideologías de una forma dialéctica. Es decir, con argumentos racionales, no a través de insultos. Entonces, el ataque a las ideologías, a la demagogia, a los sofismas, a los mitos oscurantistas, a las supersticiones, a los prejuicios, a las indefiniciones. Esto es fundamental.